Buenas tardes a todos y me complace tales noticias del American Truck Simulator vamos a eso dice Westerstar 5700 ya está disponible para el American Truck Simulator American Truck Simulator no es ajeno a la marca Westerstar con dos de los camiones más nuevos el 49X y el 57X que ya están disponibles en el juego hoy nos complace anunciar la llegada de una leyenda presentamos el Westerstar 5700XE que ahora está disponible en todos los concesionarios de Westerstar en el American Truck Simulator al combinar un rendimiento resistente, tecnología moderna y el aspecto tradicional de un camión clásico Westerstar no paso por alto ni un solo detalle al crear este camión con ingeniería avanzada para mejorar la eficiencia y la aerodinámica XE que significa eficiencia extrema o no lo sabía resume exactamente de qué se trata este camión desde que vimos este camión en la feria Mid American Trucking en 2016 sabíamos que teníamos que tenerlo en el juego estamos muy agradecidos con el equipo de Westerstar por ayudarnos a traer esta leyenda de las carreteras virtuales al DATS especialmente cuando significó buscar en algunos archivos para notar la información que necesitábamos para su desarrollo el Westerstar 5700XE llega con una selección selecta de configuraciones y personalizaciones esto incluye una cabina diurna, la estratosfera de techo alto de 54 pulgadas y la estratosfera de techo ultra alto de 82 pulgadas los chasis disponibles son versiones corta, mediana y larga de 6x2, 6x4 los motores incluidos son exclusivamente Detroit Diesel que ofrecen las opciones DD13, DD15 y DD16 hasta 600 caballos de fuerza las opciones de transmisión incluyen la manual automatizada Detroit DT12 y la Eton también hay muchas personalizaciones disponibles para este camión que incluye muchas piezas cromadas carenados aerodinámicos, opciones de acabos interior y mucho más incluso puede encontrar un trabajo de pintura inspirado en la pantalla grande si señores, este mismo Optimus Prime asegúrese de verificarlos todos, esperamos ver cómo personaliza su 5700XE para el camino bueno, ahora si viene lo bonito, dice ¿listos para montar? comparta su primer viaje con nosotros y Westerstar Trucks en Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag ATS5700XE para tener la oportunidad de ganar productos geniales promocionados por Westerstar los ganadores serán elegidos por los miembros de nuestro equipo en función de sus fotos favoritas las capturas de pantalla que han sido editadas y o contienen modificaciones de terceros también están permitidas, así que sea creativo muchas gracias a nuestros amigos de Westerstar por permitirnos una vez más trabajar con ellos tan cerca para traer este camión al American Truck Simulator estamos seguros de que habrá más por venir de nuestra cooperación con Diner Truck North America en el futuro hasta entonces sigue viajando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!